Ayer se corrió un chisme que dijeron que era falso y que luego, pues no es tan falso como me pareció a mí, o como quieren hacerlo pasar. A mí me duele un poco porque se corrió la noticia de que cerraba Gandhi, la Gandhi original, en Miguel Ángel de Quevedo. Y luego los propios que manejan Gandhi, creo que ahora la maneja el sobrino, Ashar, me parece que se llamaba el que, nada más que no me acuerdo cuál era su nombre, pero sé que se apellidaba Ashar, el que abrió esa librería hace ya... 71 años. No, 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 Gandhi no puede ser. O en 1971. Ah, eso es distinto, ¿no? Eso sí. Eso sí, sí, eso sí. Y si la cierran, cierran donde venden lo viejo, que lo van a cancelar, que lo van a volver a oficinas, que lo van a reformar, y entonces sí lo van a cerrar. Entonces, no es falso el chisme. Ahí, él inauguró una sección, solo los que éramos asiduos. El rebusque. No sé si alguien se acuerda, que él fue el que inauguró eso, donde había libros de todo tipo, revueltos en una panga grandota, y encontrabas de todo. Pero a un precio muy económico. El rebusque era su iniciativa por que uno fuera a buscar libros baratos, porque decía con descuento, remate, últimos, no sé qué. Y ahí estaban en exhibición y se podía uno llevar esos libros. Además, hizo cosas muy interesantes. Él inauguró en México las mesas donde los libros se podían ojear. Sí. Antes, si tú llegabas a una librería, tenías que pedirlo. Y va un dependiente, te lo buscaba y te lo enseñaba. Pero no lo podías ojear. Y acá los podía uno tocar, pesar, oler. Yo no estaría tan segura de eso, porque yo creo que Mario sí recuerda la librería del sótano que estaba aquí en Avenida Juárez y la librería de Cristal. Está todavía en el sótano. Bueno, ahí en esa librería llegabas y tú tenías acceso a los libros. No venían empleados como ahora, sino que estaban en una gran mesa al centro. Y ahí los podías tú ojear, ¿verdad, Mario? Sí, así es. Sí, la moda de emplearlos y de envolverlos de manera que se hagan invisibles, la inició Sanbornos. Y era una maldición. De vez en cuando dejaban uno para que lo pudiera ojear la gente, pero no siempre. Bueno, la obligación de esa tienda es abrirlo. Si tú se lo pides, aunque no lo vayas a comprar y de dejar que lo manosees. Algunos te lo permiten, otros se ponen muy esquizos, Liliana. Desde que yo tengo muchos recuerdos de niña, de ir a la Casa del Libro, también ahí en la zona sur de la Ciudad de México. Por ahí donde se encontraba Avenida Coyoacán y ¿qué era la otra? Universidad. Universidad, ¿no? Estaba ahí en una esquina, me acuerdo. Y era toda una aventura el estar precisamente viendo de mesa en mesa qué te gustaba, qué te llamaba la atención, a qué le podías leer. En ese momento yo era niña y era todo el estar una tarde encontrando cosas, cuentos en ese momento, que era lo que me llamaba más la atención. Pero era el disfrutar, el estar en contacto con los libros. Y con respecto a la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, pues para todos los de la universidad era básico estar ahí a cada rato por todo el material que te pedían. Porque tenías que estar buscando en qué editoriales podías tener los libros de una forma más accesible económicamente o en qué presentación o con qué traducción, qué editorial. Entonces ya es un lugar de tradición el estar ahí en la Gandhi, a ver qué tal se organizan para ver si van a quitar esta parte. Pero fue un lugar que era muy recurrido por todos los de Ciudad Universitaria. Alejandro. No, bueno, y evidentemente yo creo que lo que hay que ver aquí es dónde quedará todos estos saldos que vendían ahí y demás. Porque la nueva Gandhi, que estaba exactamente enfrente también sobre Miguel Ángel de Quevedo, quedó, o sea, la verdad es una librería muy funcional, padrísima, amplia, bien. Pero yo no sé si ahí pudiera caber una sección así de saldos. Es un hecho que no pierden la propiedad, digamos, librerías Gandhi no pierde esa primera propiedad a la que todos fuimos siendo niños. Y, pero como decías, Manelí, la convierte en oficinas corporativas u oficinas de la propia Gandhi. Ya no va a haber librería ahí. Y de hecho se quejaba la gente de acá, que para qué tanto, para qué estamos haciendo tanto drama, porque no va a desaparecer. No, sí va a desaparecer, como dices. Una parte. Ahí fuimos a comprar nuestros primeros libros, digamos, mi generación, 69, 70, 71, cuando ya tenías 12, 13 años, luego en la universidad. Claro, la otra Gandhi, desde luego es una gran librería, es la misma, digamos, cadena. Pero si hay esa añoranza, digamos, de esos tiempos de finales de los 70, principios de los 80, donde ibas y además era muy padre. Yo me acuerdo haber ido a la sección de historia y todo estaba revuelto. Entonces, era como una aventura empezar a buscar así, sacar libro, ver, y de pronto te encontrabas algunas joyitas. Por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo de una colección que se llama Hechos Reales de la Revolución Mexicana, de Alberto Calzadías, ocho volúmenes. Y ahí estaban completitos, me acuerdo, haberlos comprado así, tal cual me los llevé a la caja. Entonces, sí, desde luego es parte de toda la transformación que va teniendo la ciudad. Se va otra vez como demoler Cinema Paradiso, pero en este caso de los libros. Luego se ponían en la banqueta una mesa muy grande con... Eran libros no usados, eran libros nuevos, pero de ediciones antiguas. No hay... conseguí una historia de los cómics en México. Uno que se llama Bartra, no es Roger, sino su hermano. Armando. Y otro, Armando, sí. Y el otro es Aurero Cochea, el coautor. Y son tres tomos maravillosos y era de la... de la Conaculta. Dora. Las librerías a lo largo de... pues de la historia, a partir del internet, han resistido con mucho trabajo. Porque hoy cualquier instrumento te da el acceso a la lectura. Sin embargo, nada como tener un libro, lo que dijeron, el olor, la textura, el poderte detener, el poderte regresar. Sin embargo, ha sido el COVID lo que las ha llevado a la verdadera fractura económica. La librería internacional ofrece y ofrecía también esa posibilidad por piso, especialidades, arquitectura, psicología, literatura, todo. La librería francesa también tenía esa oportunidad de ojearte la daba. Sin embargo, muchas de estas están ahorita en una verdadera crisis. ¿Cómo iniciar a los niños en el hábito de la lectura? Todo lo que dijiste ahorita, Alejandro, de cuando eras niño en esa década, en ese momento, me fui a decir, no, en esa época yo ya estaba en la universidad, pero igual lo disfrutábamos. Esa y la del sótano. Los niños ya no van a las librerías, ya no van a las bibliotecas. Para los padres es mucho más fácil el darles la tablet y que ahí busquen y se distraigan y encuentren cualquier cantidad de tonterías. ¿Cómo rescatarlo? Se hicieron grandes ventas con rebajas, el 10%, el 50%, la feria del libro, que también es otro de los grandes estímulos para la lectura y que además se mueve por toda la República. ¿Qué ha sido más fuerte, la influencia del Internet, la venta de libros a través de esto o el COVID? ¿Y cómo rescatar las librerías y los libros, los textos? Gran tristeza. Él decía eso, que no tenía que leer la gente por obligación, sino por gusto. Y por eso sacó las mesas a la calle, porque decía que le llegaban los vendedores ambulantes y que la única manera de luchar contra dos factores, vendedores ambulantes y el miedo que tiene la gente a entrar a una librería. Lo rompió sacando las mesas a la calle, porque había muchos que solo de pasada compraban un libro, pero era gente que nunca entraba a una librería, pero que sí quería comprar un libro. Claro que antes también le daba la oportunidad de tener precios castigados. Esa era una ventaja. Tú sabías que en Gandhi podías conseguir mejores precios que en algún otro lugar. Eran los mejores precios, de hecho. Mauricio Achar es el fundador. Mauricio, Mauricio. Mauricio es que era un tipo muy simpático, que además repetía frases de los hermanos Marx con gracia y elegancia. Elegancia, le gustaban mucho y siempre estaba en esas oficinas viejas, siempre. Era fácil encontrarlo, hay grandes entrevistas de él. Y él cambió las librerías porque fue el único que empezó a... Porrúa era un monstruo, pero tenía editorial. Pero Gandhi era la primera librería distribuidora de libros nada más, Liliana. Y ha habido una transformación en todo lo que son las principales librerías, por ejemplo, Gandhi, o pienso en la Rosario Castellanos, el sótano que tiene diferentes cursales, el péndulo, todo esto, en donde han metido ya cafetería, en donde han metido la venta de otros artículos como tazas, separadores, hasta algunas pinturas, no sé, otro tipo de artículos para hacer que la gente vaya, o sea, que no sea la única atracción el libro o que dentro de que veas algún libro te lleves alguna otra cosa. Pero han tenido esas formas de mercadotecnia para que la gente se acerque de alguna manera y vea como un sitio a visitar. Así como vas a un centro comercial, pues que te metas a una librería, algo pescarás, algo te interesará, algo te llamará la atención. Y es esa nueva, ¿qué sería? Estilización que se está haciendo en las librerías que tienen la economía suficiente para poder transformar ese lugar y que atraiga a más gente. Justamente Gandhi, en esta unidad que es la más antigua, él promovió eso, que estuvieran ahí autores de los libros que platicaran en una especie de presentación y fue la primera que tuvo cafetería y organizaba tertulias literarias. Ahí fueron los primeros. Y videoteca. Y videoteca, sí. Recuerdo, estaba recordando las grandes mesas en la banqueta con un montón de libros y películas. Ahora me quedé pensando en lo que dijo Dora. Yo llevé a una niña a una librería hace poco. ¡Ay, canijo! Casi no salgo. Es decir, agarró tres libros. Se emocionó mucho, la disfrutó. Esa librería tiene una sección de niños que es encantadora. Y la disfrutó mucho, la recorrió, la expulgó. Pero cuando pasamos a la caja, yo ya quería chillar. Los libros para niños no son para nada baratos. No, están muy caras todas las ediciones. Y no sé si te diste cuenta, pero la mayor parte de los autores son extranjeros. Creo que hoy es aniversario de la Raulín. Ah, claro, la creadora de... Adela, que todo lo sabe, ahorita nos dice. Pero creo que hoy es el aniversario. De Harry Potter. Pero es muy interesante. Deberían de ponerle atención. Los niños a Harry Potter sin duda creó una generación de lectores. Pero los adultos deberíamos de entender. Ella... Creo que todos le dijeron que no servía su obra. Creo que los últimos capítulos lo escribió en un hotel. Porque ya... No sé, creo que ni casa tenía. En su casa la querían. Creo que por ahí va la historia de ella. De rechazo, rechazo, rechazo. Fracasos. ¿Y cómo se hizo más grande al fracaso? Porque mantuvo la fe en su obra. Porque insistió. Porque no se dio al fracaso. Porque no culpó a los demás. Siguió adelante. Y lo consiguió en multimillonaria. Y entonces sí. Hola mamá. Hola esposa. Bueno. Es una gran historia. Y porque siempre hay editores que tienen olfato. Fíjate que también uno de los grandes manuscritos que fue rechazado un par de veces antes de que se publicara fue el de Cien Años de Soledad. Y así hay varias. O sea, se puede hacer un recuento ahí de varias obras así importantes que dicen, no, esto no sirve. Y se convierten en long sellers, o sea, éxitos de larga venta, sería el término o la traducción. Sí. Pero tiene que ver mucho también un editor que tenga ese olfato, que diga, híjole, esto puede, es muy importante el editor en la posibilidad de que un libro pueda salir o no. Pero yo le estoy dando otro punto de vista, Alejandro, porque tú ya estás hablando del que la descubre. Y claro, cuando cien años que no la descubrían, él no estaba pasando penas. Es decir, no vivía en la opulencia, pero no estaba pasando penas económicas. No, yo aquí hablo de la mujer que estaba ya en el último grito, que no tenía ni para comer. Y que de todos modos, seguía insistiendo y seguía teniéndose fe a ella misma. Que eso es lo que deberíamos de tenernos. Fe en lo que hacemos, bien o mal lo que hacemos, hay que hacerlo. Y una de las cosas que la distinguen es el magnífico inglés que maneja. Es decir, no es una, es así improvisada, que si le ocurre un día, niña rica, voy a hacer un libro. Pero no, es alguien con una profunda, con un profundo conocimiento del lenguaje. Entonces, el jovencito tiene garantizado que leer un libro de Harry Potter lo va a superar. En inglés. Lo va a ser mejor. En inglés, obviamente, el original. Y pues todos los demás, las traducciones son muy buenas. Y también hacen a los lectores reales del futuro. Pues eso no lo hemos comprobado. Si la generación que leyó a Harry Potter se volvió una lectora, una generación lectora, no lo sé. Todavía no damos los números como para saber si sí hubo un cambio después de eso. Hay otro escritor también que ha sido muy favorecido por los jóvenes, que es Neil Gaiman, que escribe ciencia ficción, cuentos extraordinarios que han sido llevados a la pantalla en diversos animados. Este, se llama la pequeña, una jovencita que encuentra una puertecita en la pared de su casa. Ah, es la de Narnia. ¿Narnia? No, 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 no. No, no. Es otro también muy bueno. También que fue. No, la que encuentra una realidad paralela con una mamá y un... Creo que sí. Coraline. 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 Ah, eso es bueno. Sí, sí, sí. Coraline, magnífico. Sí. Pero yo creo que Harry Potter sí llevó a muchos jóvenes a la lectura, porque yo recuerdo que se anunciaba que iba a salir el libro el próximo miércoles. Y eran filas, Manelic. Por eso. Eran filas. Me queda claro que hubo jóvenes que corrieron y que leyeron las novelas de Harry Potter, las tres o no sé cuántas sean. Pero no sabemos si siguieron leyendo. Eso es lo que los números no nos han indicado. Esos niños ya son adultos hoy, a los que les tocó Harry Potter. Y hoy no sabemos si continuaron leyendo con esa intensidad que les dio por leer Harry Potter. Pero no pierda de vista la fe, la fe que tuvo la mujer en sí misma, en su obra y en su trabajo. ¿Qué me estaban diciendo? Es que me estamos hablando de los super vendedores de libros y primero Alejandro daba las cifras. Yo te decía que generalmente en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, el bestseller es considerado a partir del millón de ejemplares vendidos. Aquí en México se considera ya un bestseller a partir de 10 mil ejemplares vendidos. Y luego Mario nos platicaba de un documental. Sí, en Netflix en este momento está un documental biográfico de García Márquez. Y él narra ahí el cambio, el cambio que experimenta su vida a partir de que se vuelve un éxito de librería en todo el mundo. Así de que tenía que ganarse los pesos con trabajo, con trabajo de oficina, con todo y completar. Y de pronto, a la semana de que se volvió famosa el 100 años de soledad, lo llaman a Italia. Acepta, va y lo reciben ahí como un príncipe. Y ya se da cuenta que no solo ya es millonario, sino que tiene abiertas las puertas de todo el mundo. Pero de un día a otro prácticamente. Pues eso le pasó a Rulfo. Este mismo Mauricio, que recordaban ustedes, platicaba que Juan Rulfo llegaba seguido ahí y que le pedía ponerse a despachar. Y se agarraba su Coca-Cola y sus Paul Mall y se ponía a despachar libros. Y que había gente que sí los reconocía y le decía, oiga, ¿por qué no escribe? Y él les contestaba, ¿y de qué? ¿De qué escribo? Pero sí escribía. Sí, pero acuérdate que... Escribía y tiraba la basura mucho. Sí. Ahora en algún basurero quedó el borrador completo de la cordillera, que no le gustó. Pero fíjate, o sea, realmente fue un autor de una obra. Digo, tiene los llanes llamas que son los cuentos. Pero Pedro Páramo fue para él la obra. Y ya no escribió más. Escribía artículos, daba conferencias y todo eso. Y además él trabajaba antes de poderse consagrar como un escritor en Euskadi. En la Euskadi trabajaba, ahí en algún tipo de trabajo administrativo. Vendedor. Pero es muy curioso porque efectivamente no tuvo... Hizo algunos guiones. Hizo el guión del Gallo de Oro en una de las primeras versiones. Pero no tiene más allá del Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Bueno, aquí Tomás dice que él hizo el gallo. Sí. Dice que llegó Juan y le dijo, hay que hacer esto. Y le entregó más o menos la idea. Y el que hizo toda la talacha y todo lo demás fue Tomás. Fue Tomás. Eso dice Tomás. Aquí lo ha dicho. Pero como no está, lo voy a repetir. Sí. Hay que conservar lo que él decía como verdad. Claro. Y además, Juan, a tener otra anécdota muy simpática porque lo invitaron a exhibir sus libros. Y dijo, pues yo que llevo. Tenía dos. Y estaba muy triste porque no sabía qué hacer en una feria de libros, en una exhibición. Y entonces lo que hizo fue llevar todas las traducciones que existían de su novela. Que dicen, es de las más traducidas. Sí. Eso sí. Fíjate que en este documental sale Bill Clinton escribiendo el libro y cómo lo disfrutó y cómo se convirtió en lector de García Márquez y de todos sus libros subsecuentes. Entonces, no, aparte de 100 años de soledad y le dan un buen tramo a Bill Clinton. Pero Bill Clinton también conoce a Pedro Páramo. Y ya en alguna ocasión lo oí mencionar y platicar de Pedro Páramo. Creo que es el único presidente reciente de Estados Unidos que lee. Bueno, déjenme leerles un mensaje que llega, por favor. Es un mensaje de internet y dice, Guanajuato con su narco gobierno. Bueno, y shhh, hablemos de la librería. El jefe nos regaña. Luisa Gutiérrez, buenos días desde Sao Paulo. Hoy es mi cumpleaños. Felicítenme, por favor. Felicidades, Luisa. Con envidia. Ay, sí. En portugués. Uh. Julio Vaz. Molto, ¿cómo, cómo dicen? Molto obligado, es lo único que yo oí lo que dicen. Y muchas groserías. Eso sí sé que manejan, pero que para ellos no son groserías. Ah, muy bien. Julio Vaz Martínez de Coyoacán, 77 años. El nombre del dueño de Gandhi es Mauricio Achar. No lo recordaban. Ah, y díganle a este muchacho Manelik, que no diga, a mí me pasó. Nosotros vimos. Yo lo vi. Simplemente me pasó. Lo vimos. Lo vi. Porque suena a pleonasmo. Y he notado que es muy afecto a decirlo. A mí me quedó claro. Claro. A mí me quedó claro también. Y yo creo que es correcto. No hay absolutamente nada de malo en decir cada conjugación con el pronombre. No tiene nada de pleonástico. Pleonasmo siempre me ha parecido la torta de chilaquiles y la torta de tamal. De tamal. Sí. Es la torta de torta. Sí. Eso sí es un pleonasmo. La torta de pan. Sí, torta de pan. Claudio González Jardón, de Mil Paltas, 70 años. La semana pasada el señor Alejandro Rosas mencionó el libro Benito Juárez, su obra y su vida. No alcancé a anotar el autor. ¿Podría decírmelo? Al siguiente día llamé y no he recibido respuesta. Por favor, lean mi mensaje. Hay uno que se llama Benito Juárez, su obra y su tiempo, y ese es de Justo Sierra. Es un clásico, no ha perdido vigencia. Digo, desde luego tiene una manera de escritura muy del tipo del siglo, finales del siglo XIX. Pero es una obra muy recomendable y me parece que la tiene por Rúa. Benito Juárez, su obra y su tiempo de Justo Sierra. Se me acaba de ir Mario, pero yo quería que Mario enseñara qué tenía. Ahorita que regreso. Ah, sí. Yo creo que fue por el libro, el que nos enseñó que tenía el documento con los... Sí, yo tuve ese libro. Su testamento, ¿no? Y es... A ver, Mario. Mario se me fue. ¿Te acuerdas del libro? Ahorita, no te está oyendo, no te está oyendo, ahorita. Guillermo de Anda Campillo, de Tláhuac. Ya se conectó Mario. Es que Mario, te me vas y te estoy diciendo que tu libro es muy valioso, que cómo se llama. Sí, sí, sí. Es que lo fui a buscar. Y es ese, Benito Juárez, su vida y su obra. Es ese. De Rafael de Sayas Enríquez. Editorial. Rafael de Sayas, con Z, Enríquez. Y es de 70's. Indudablemente debe haber otras ediciones más recientes, ¿no? Porque es un libro importantísimo. Pero en todo caso, usted lo puede encontrar en librerías de viejo. Sí. Benito Juárez y su obra. ¿Qué? ¿Autor? Su vida y su obra. Ah. Rafael de Sayas, Enríquez. Ajá. Editorial. Editorial, CEP 70's. Esa era. Guillermo de Anda Campillo, de Tláhuac, 60 años, sobre la librería Gandhi. Si no mal recuerdo, fue la primera librería que puso mesitas y vendía café. Yo iba cuando estaba en la prepa. Iba con los cuates. Incluso nos dejaban ojear los libros. Raquel Hernández. Tengo un libro hermoso. Se llama Historia de México a través de sus gobernantes. Uno de los autores es Alejandro Rosas. ¿Es el mismo autor el locutor de su programa? Tengo esa duda. Sí. Es un libro que publiqué en coautoría con José Manuel Villalpando en México a través de sus gobernantes. 2003. O sea, hace 17 años, cuando todavía era joven y bello. ¿Quién? 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 José Manuel. Sí, efectivamente. Villalpando es el que está en fórmula. Sí. Así es. Sí, todos los sábados, a las 4 de la tarde. No nos dejan hablar, Alejandro. No nos dejan hablar aquí. Mira, nos interrumpen. Ah, pues es que yo soy fan de Villalpando. Uy, ya te hizo menos, Alejandro. Ahora salió. No, Alejandro sabe que no. Uy, pues te digo que aquí no, no, hombre, no sale el disparo. Gracias por ver. Gracias.